Aquí estoy con Roberto y su mamá Lilian Monge, donde vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer en esta oportunidad, Roberto? Ahorita pongo una ayudita que me están proveyendo a mí, me van a comprar mis útiles escolares para este año. Yo le agradezco a la persona que me está ayudando. Dale, dale, agarra tu gusto y tus preferencias. Me agarra, no hay problema. Bueno, ya hicimos las primeras compras, ¿verdad? Sí. Hoy faltan los demás cuadernos, ¿verdad? Un poquito más. Ok. ¿Ese bolso de cuat? ¿Lo sacas? Sí, sacaslo. Este es el bolsón que te gustaría tener. Sí. ¿Llevémoslo? ¿Este sería? Sí. ¿Algo más que le puedo ayudar? ¿Algo más? No, aquí se lo pasó. Va. Ahí vemos que llevamos los comprados. Ya ahorita solo te faltan los zapatos, ¿verdad? Sí. Acabamos de comprar el álgebra, el bolsón, cuadernos, colores y todo lo que necesita Roberto para esta temporada escolar. ¿Cómo te sentís con estas compras, Roberto? Muy bien y agradecido con la persona. Yo le agradezco siempre por todo lo que ha hecho porque esto es muy necesario para mí. Yo con esto sé que yo puedo seguir hasta la universidad por lo que se pueda y yo trabajaré y ayudarle a mi mamá. ¿Cómo te sientes ver esta ayuda realizada para con tu hijo? Pues bien feliz, contenta y dando gracias a Dios porque son cosas necesarias que uno no las puede comprar aquí pues y gracias a esa persona que mi hijo va a tener con tu hijo. Ya. Una pregunta más. ¿Qué pasó con las muletas? Me dijiste. Ay, que me quedaron. Ya hoy están totalmente destruidas. Bueno, tal vez las vemos en la casa para que me las mostré, ¿verdad? Porque ahorita andas solo con esta, ¿verdad? Sí, la otra ya no necesito. ¿Y ahorita estás trabajando? No. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasó? No, es que pongo para dentro de los bronquios no puedo trabajar y... No puedo trabajar en ninguna parte donde huele polpillo y todo eso. Entonces, por eso tengo aquí. Ya. Lo de las lavadas y plantadas no sale ahorita. Está bien. Bueno, pero una vez más, acá estamos. Te tenemos otra sorpresa más adelante que te la voy a compartir. Pero por el momento estamos acá documentando estas imágenes de las compras de los útiles escolares de Roberto. Salvador, te tengo una sorpresa. Dígame. Te tengo aquí a Roberto. Exactamente. Está enfrente mía. Roberto, te presento un amigo que te va a regalar los zapatos. Entonces, aquí te paso a Roberto. Dale. Hola. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Sí. Sí. Y vos que te... Mira, yo soy de El Salvador también. Lo más que yo vivo acá en Estados Unidos. Yo me quedé sin papás cuando tenía tu edad allá en un pueblo que se llama Armenia. Ah, sí, ya, 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 ya conozco. Sí. No más que fíjate que yo nunca fui a la escuela. Yo me aprecié a leer y a escribir ya de grande, de pequeño, nunca que me he dado oportunidad de ir a la escuela. Vale. Entonces, yo te tengo un trato. Sí. Y vos, si te portás bien en la escuela y sacás buenas calificaciones, yo te ayudo para que estuvieras, ¿cómo vemos? Sí, está bien. Yo este año tengo que poner más de lo mío porque ya entré a otro grado más difícil, tercer año. ¿A qué grado ahora? A séptimo, ve ahí. ¿A séptimo? ¿Eso qué? ¿Tercer ciclo ya, cierto? Sí, tercer ciclo ya. Ah, ok. Pues mira, este, yo tengo hijo más o menos de tu edad y todo eso, ¿me entiendes? Sí. No sé, pues ellos vives aquí, ¿verdad? Este, ah, pero como le estaba diciendo a este señor, si vos te portás bien, este señor te va a ver sus calificaciones y con hacer cosas que necesites, no sé si no que le digas a este señor Jackson. Y por medio de él, este, yo te ayudo, ¿cómo ves? Sí, está bien. Ya un día que voy para el Salvador, pues yo te conozco. Yo tengo 22 años que no voy para el Salvador. Pero estoy pensando ir ya pronto a pasar mis vacaciones allá, el perdido de la semana. Sí, está bien. Ya te conozco, ¿entendés? Sí. Pero ponerte las filas ahí en la escuela, pues, hombre. Eso es lo único que yo te puedo pedir, que te pongas las filas en la escuela, que por qué bien, o andes de barbón y comadas, y yo te ayudo, ¿cómo ves? Te ayudo hasta que acabes una carrera, mi querido. Sí, está bien. Yo estoy bien a la universidad. Yo estoy bien económicamente, y te puedo ayudar en eso, ¿me entiendes? Pero tienes que portarte bien. Y no andas en maras ni nada de esas de sus diretes. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Yo de aquí, de la casa no salgo, fío. Solo aquí paso viendo televisión. Y a la iglesia. Dile ahí al señor Jason lo que me necesité, yo a medio de él te he hecho la mano, ¿cómo ves? Vaya, está bien. Yo le... Bueno, pues. Vaya, pues yo le agradezco por todo y adiós. Pase buen día. No, no te preocupes, que estés bien, muchacho. Bueno, aquí te voy a pasar a la mamá de Roberto para que medio la saludes. Ah, ok, perfecto. Hola, buenos días. Señora, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, por aquí bien. Qué bueno, qué bueno. Mi nombre es Antonio Martínez. Le estaba diciendo a su señor Jason y a su hijo. Sí. Yo soy de El Salvador también, de Nomaquia. Tengo más de 20 años en el estado de Nino. Qué bien, ¿verdad? Sí, sí. Yo ya básicamente, yo no conozco a nadie de El Salvador. Yo me quedé, mi papá tal era de su hijo. Sí, es bien tremendo. Sí, yo me quedé en las calles. Hay un encuentro que se llama Armenia. Sí, sí. Le estaba diciendo yo a este texto. Sí. Que yo le puedo ayudar a tu hijo a que estudie. Yo, económicamente, pues no soy millonario, pero estoy bien. Yo hago bien acá en Estados Unidos. Sí, sí. Y como le digo yo a este señor Jason, si el muchacho no se mete en problemas, se vaya a atar en patillas y esas vainas. Yo le puedo echar la mano para que estudie, ¿verdad? Sí. Y si hay una carrera el día de mañana, con una carrera yo le puedo ayudar a que la saque, ¿verdad? Sí. Para que estén un muchacho de bien y, pues, no, bien. Entre más cuerpos, este, ahí en la calle de bien, menos faquilleros tenemos en el Salvador. Ah, Cabal, así es. El Salvador, ya en unos diez años, a venir para allá, ¿verdad? Ajá. Y, pues, yo le puedo echar la mano. Ahí nada más usted, díale al señor Jason, cuando me ejerciten algo. Ajá. Yo con gusto les puedo ayudar ahí, cuando se pueda. ¿Qué le parece? Bien, está bien y Dios lo va a bendecir porque, sí le digo, yo y mi hijo vamos a la iglesia y lo tenemos bien corto, como en la ida a la escuela, la avenida, está bien controlado. Yo lo aconsejo porque, pues, sí, el tiempo no está de dejarlos solos ni que agarren calle ellos. Sí, yo lo tengo bien controlado. Sí. Yo les digo que estudie, que estudie. Ajá. Ayer me estaba, estábamos viendo los videos de este señor Jason con mi esposa. Ajá. Me dice de mi esposa que al abrazo para dar su información y las darte fotitas a usted. Ah. Directamente, ¿verdad? Sí. Mi esposa no tiene que le quiera matar a ella, ¿verdad? Sí. Pero matar a ella y unas cositas. Ajá. Ya le vuelve a hacer un artículo que nos dé su información. Sí, teléfono y dirección. Usted me dice cuándo y yo se la doy. Sí, sí, sí. Como le digo, ya a mi esposa le hablaría a usted. Ajá. Sí. Le digo al muchacho, este, se corta bien, pues los ojos son justos y le llamo la mano. Sí, y Dios lo va a bendecir. Yo tengo seguro de que se corte bien. Sí. Sí. Porque le puedo pedir yo a tanto. Sí, y Dios lo va a bendecir a usted y a su esposa. Porque sí, le digo, están haciendo algo que sí nos va a ayudar bastante a mí y a mi hijo. Porque son cosas que aquí son bien difíciles para estudiar, que poner a estudiar un niño en este tiempo aquí. Sí, y yo le voy a agradecer mucho, mucho lo que han hecho por mi hijo, porque ya va a empezar a ir a estudiar, estaba aflegida, que no tenía zapatos, ni útiles, ni bolsón, ni nada. Sí, sí estaba aflegida. Sí, y yo le voy a estar agradecida toda la vida a usted y a su esposa. Sí, y muchas gracias, oiga. Y Dios los va a bendecir a ustedes y a su familia. Ok. Bueno. Que tenga buen día. Bueno, igualmente, cuídese, adiós. Bueno, y de esta manera estamos haciendo la entrega de estos útiles escolares gracias a mi gran amigo Miguel Garza. Miguel, aquí está tu resultado. Mira, yo sé que contigo puedo contar para muchas cosas. Y también un saludo a otras personas que nos envió parte de una colaboración para que esto sea realidad. Así que, Roberto, son dos personas que están en Estados Unidos que han colaborado para tus útiles escolares en esta oportunidad. Una de las cosas que acaba de destacar un poquito, que, aunque no lo crean, el álgebra de Baldón es un poco caro, pero ya es un buen soporte para él. Así que, por lo menos, para iniciar el año escolar, ya tiene una base, tiene su, ¿cómo se llama? Su bolsón. También, acabamos de recibir una llamada de San Antonio, Texas, que nos van a, bueno, te van a regalar a ti dos pares de zapatos. Así que, también va a tener zapatos nuevos, zapato deportivo y zapato de uniforme. Así que, bueno, con estas imágenes estamos acá despidiéndome, una vez más agradeciendo todos aquellos amigos, amigas de diferentes estados de Estados Unidos y de Canadá. Y que algunas veces también vienen hermanos mexicanos que nos apoyan. Y de esa manera, damos las gracias en nombre de Lilian y Roberto y mío, y le decimos muchas gracias. Y ahí estamos siempre apoyando a las personas emprendedoras, a los estudiantes. Este es un pueblo estudiado, es un pueblo no ignorante y es un pueblo que puede luchar y no someterse a las represiones de la gente, bueno, que tiene el poder del conocimiento. En este caso, un joven estudiado es un delincuente menos. Así que, prácticamente, estamos acá haciendo la entrega de todo este material didáctico para el apoyo de Roberto. Y nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. Gracias.